El nacimiento de un bebé siempre va a ser algo maravilloso, pero si eres una ex RBD, te aseguro que el nacimiento de tu segundo bebé es noticia mundial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Fue pasada las 11.30 de la noche del día 12 de febrero cuando Emiliano Velasco Puente llegó a este mundo para alegrar aún más a la familia conformada por Anaí y el exgobernador de Chiapas. El segundo bebé de Anaí llegó al mundo un poquito antes de lo esperado, ya que él nació a las 37 semanas y a pesar de que fue algo un poquito premeditado, Anaí está contenta y anunció a todos sus fanáticos que tanto ella como el bebé están fantásticos. En su cuenta oficial de Instagram, Anaí escribió Bienvenido Emiliano, 12 de febrero del 2020, 11.37pm, se nos adelantó un poquito, 37 semanas, pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos. Fue un parto hermoso, ya les contaré con detalles todo, por ahora a darle gracias infinitas a Dios y a todos ustedes por ponernos en sus oraciones y mandarnos tanto cariño. En la fotografía podemos ver como Anaí está sosteniendo a su recién nacido, mientras su esposo le da un tremendo beso tan bello al bebé. La verdad es que la llegada de este segundo bebé de Anaí va a cambiar su mundo por completo, porque si ya estaba acostumbrada a tener un bebé, ahora ese chiquito va a ser hermano mayor, por lo cual se tiene que acostumbrar a las cosas un poquito diferentes. A través de su cuenta oficial de Instagram, hemos visto como Anaí ha llevado este proceso de embarazo, además cabe recordar que hace poco publicó una pequeña canción, en donde ella se inspiró con su primer hijo Manuel. Obviamente la llegada del recién nacido va a cambiar la vida otra vez, hay que recordar que son los cambios de pañales, el despertarte a cada tres horas, estar atento al bebé, son mil cosas que van a cambiar. Pero obviamente estamos esperando con muchas ansias que Anaí nos muestre el camino completito de este nuevo bebé. Además, yo quiero ver la reacción de Manuelito al conocer a su hermanito nuevo. Hace algunos meses Anaí nos compartió la tremenda noticia de que estaba esperando a su segundo hijo, pero pues bueno, nació niño. Ahora vamos a ver si llega la niña en algún momento, porque estoy segura que Anaí y Manuel quieren tener una niña. En sus redes sociales, la también cantante anunció que el primerito en saber de su segundo embarazo fue su pequeño hijo Manuel, y fue gracias a este que le dieron la noticia a su papá. Hay que recordar que en sus redes sociales Anaí nos contó todo. Anaí comentó que fue el pequeño Manuel quien llegó con globos y una prueba de embarazo para dársela a su papá. El papá les aseguró que estaba que se desbordaba de la emoción, así como cualquiera cuando nos dicen que va a llegar un nuevo bebé a la familia. Por el momento podemos decir que Manuelito se parece bastante a su mamá, pero yo espero con ansias ver a una niña, siento que va a ser la copia idéntica de Anaí. Y no sé ustedes, pero me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video si te gustó, y dime aquí abajo en los comentarios si te gustaría que Anaí y Manuel Velasco tuvieran una pequeña niña muy pronto. Además, recuerda que puedes compartir este video para que todo el mundo sepa del nacimiento del nuevo bebé de Anaí. Nos vemos muy pronto. Bye.